Shalom, lectura semanal Rastafari número 1, libro del apocalipsis capítulo 22 queremos establecer un nuevo principio y el principio es en el final y vamos a intentar hacerlo con las escrituras así es de que capítulo 22, libro del apocalipsis, revelación de San Juan correctamente la revelación de Jesús Cristo que le envió a Juan a través de su ángel y esa revelación nos revela al Padre, nadie lo ha visto, sin embargo el Hijo nos los ha revelado y aquí el león de la tribu de Juda, el escogido elegido de Dios, león conquistador de la tribu de Juda ha vencido, conquistador, ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos este mismo león de Juda, la raíz de David, la primera fuerza de la Trinidad esto nos revela la revelación capítulo 22, dice, veamos aquí creo que verso 6, y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas, amén y el Señor Dios de los santos, profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que es necesario que sean hechas presto yo diría esto y usted que presta esperemos que la atención es necesario prestar atención y quien tenga oídos para escuchar, que escuche quien tenga ojos para ver, que vea y aquí vengo presto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro es muy significante este verso porque ¿qué significa esto? ¿quién guarda? quien mantiene quien sostiene con la potencia de su palabra las profecías de este libro sino yo y yo mi boca declaran las cosas que son en la palabra fieles y verdaderas fieles y verdaderas las sostengo con la vibración de lo que hablo estando en perfecta armonía con eso que es ha sido y siempre será bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro yo Juan soy el que ha oído y visto estas cosas he aquí amén y abón abón yo también sí sí en verdad en verdad yo he oído estas cosas y las he visto no hablo aquello lo que no sé nosotros sabemos a quien adoramos que salvación es de Moa Ambesa Zemneke de Yehuda del león conquistador de la tribu de Yuda él quien ha vencido la raíz de David quien ha abrido el libro y desatado los siete sellos salvación es de la tribu de Yuda Yehuda nosotros sabemos lo que adoramos como llamados Rastafari fieles y verdaderos otros no saben que adoran recuerdo en esa escritura dice la mujer de Samaria dice ustedes de 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 Yuda dicen que se adora en este monte y nosotros dicen que y los los de Samaria dicen que se adora en este otro monte y Jesús Cristo le dice he aquí que vienen tiempos donde ni en este monte ni en aquel si no vienen ellos quienes lo adoran al Padre en espíritu y en verdad que el Padre tal les desea de hecho para darle justicia a esa escritura es necesario pues sostenerla con la exactitud y expresarla en la misma imagen a la cual fue formada y sabemos que es en el Santo Evangelio según San Juan exactamente donde pues tenemos una muy eh idea no tan clara pero pues eh al menos capítulo 4 tal vez si vino una mujer de Samaria a beber ok está bien y tal vez más adelante dice dicele la mujer señor pareceme que tú eres profeta nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar dicele Jesús mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarais al padre que que casualidad que que el mundo como que se les pasa esta escritura eh bueno para no entrar en ese tema Jerusalén dejó de ser Jerusalén hace mucho tiempo cuando fue divorciado cuando el más alto se divorció de ella ah eso es claro y obvio eh prácticamente como eh mil novecientos años o dos mil años de guerra sangre dolor maldad iniquidad rebelión eh es suficiente para para testificar al hecho que no es ninguna tierra sagrada el día ese Jerusalén que presentan en los tiempos modernos así de perdidos estamos como una una como una gente colectiva en nuestro conocimiento de las escrituras pero bueno continuando dice vosotros adorarais adorais lo que no sabais ustedes adoran lo que no saben no saben lo que adoran nosotros adoramos lo que sabemos porque aquí como Juan lo hemos visto y lo hemos escuchado porque la salud viene de los judíos y de hecho hebreos que ni recuerdo que capítulo pero cuando dice que para aquellos quienes lo buscan la segunda vez aparecerá con salud he aquí el león de la tribu del judá vencido Jaili Selassie primero mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre Jaili Selassie primero en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren regresando dice yo Juan soy el que ha oído y visto estas cosas y después que hube oído y visto me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas y él me dijo mira que no lo hagas porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro adora a Dios Dios es espíritu y en espíritu y en verdad debemos adorarlo veamos aquí muchos quieren decir que Jaili Selassie bueno ni podemos decir eso porque él siendo un rey de reyes era era de necesidad que se postraran delante de él pero nosotros lo hacemos de amor fíjense Etiopia los etiopes quienes se han rebelado esos leones pequeños rebeldes se han ido en contra mordiendo la mano que les alimentó ellos estando debajo de la ley postraban ante a él por regulación por ley por necesidad al menos sufrir la consecuencia de no hacerlo de no respetar dar respeto a quien respeto es requerido al rey de reyes de Etiopia sin embargo nosotros Rastafari siendo hijos a él somos en la ley como familia hijos y hijas nos postramos de buena voluntad porque queremos aunque no sea necesario pero nosotros lo recibimos en espíritu y en verdad en amor claro somos castigados pero nunca una condena perpetua sino un castigo como el padre endereza al hijo que obedezca la instrucción de la madre muy diferente sin embargo todos quienes dicen oh pues Jali Selassie no quería que nadie lo adoraba es que no entiendes las escrituras debes leerlas sin embargo continuamos dice y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca el que es injusto que sea injusto todavía y el que es sucio ensúciese todavía y el que es justo sea todavía justificado y el santo sea santificado todavía y aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuera su obra yo soy alfa y omega aleif tau ja e a a z podríamos decir el principio y el fin pero el fin es en el principio el principio es en el fin disculpen el primero y el postrero no hay otro bienaventurado los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad mas los perros estarán fuera y los hechiceros y los disolutos y los homicidas y los idólatras y cualquiera que ame que ama y hace mentira yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente y de la mañana no confundan esto esto también es Haili Selassie I de hecho esto es Haili Selassie I porque es la fuerza de la trinidad es Jesús Cristo en Haili Selassie I en espíritu y en verdad esto es lo espiritual así es de que no hay conflicto de que uno es el otro el otro es el uno sino son uno en espíritu distintos en personalidad en persona y en autorización autoridad sin embargo uno en esencia de principio a final el final del principio el padre del hijo como el hijo del padre y el espíritu y la esposa dicen ven de hecho quien es la esposa sino nosotros quienes somos enviados de él Adam de Adam salió la mujer de Jesús Cristo el cuerpo siendo nuestra cabeza el ras de él nosotros salemos así es de que no nacimos de 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 lo físico sino del espíritu de arriba nacimos nosotros salimos del cuerpo de Jesús Cristo como Eva salió de Adam de su cuerpo nosotros somos esa esposa esposados a él a través de la voluntad del padre fuimos a Haili Selassie I nos dice vayan al hijo con él espósense bueno continuando qué dice el espíritu y la esposa qué dice el espíritu y Rastafari decimos ven de hecho esa palabra es curiosa porque ven o sea ven vengan los invitamos con manos abiertas pero también ven lo pueden ver tienen ojos para para venir y verlo incluso como lo comentó un amigo hace tiempo dice cuando le mencioné que la forma de decir hijo en el hebreo es decir ven ven así es de que la trinidad en aplicación en ven venir ven la pregunta de que si tienen visión y hijo la esposa y hijo y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiere tome del agua de la vida del balde no nomás un vaso pero de un balde porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere estas cosas Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quiera quitar de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén sea así ven señor Jesús la gracia de nuestro señor Jesucristo sea con todos vosotros amén habíamos mencionado esto de quien quite cualquiera digo disculpen dice si alguno añadiere a estas cosas Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro como lo hemos mencionado el mundo solamente da noticias de las plagas de las maldiciones solo Rastafari en espíritu y en verdad el fiel y verdadero llamado Rastafari que sirve al hijo Jesús Cristo solamente nosotros traemos estas buenas nuevas de paz gloria y esplandor de las maldiciones que sirve que sirve de las maldiciones de las maldiciones de las maldiciones